Yo ya había tenido la oportunidad de luchar muchas veces aquí en este local y entré con nervios y desconociendo, hasta para ponerme mis zapatillas y... No, 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 pero siento muy bonito, se siente muy bonito. Bueno, pues nos vamos ya con la actividad del cual a presentar estas dinastías. Un duelo en el cual a ustedes amigos que están presenciando ya lo que va a ser el arranque de esta lucha, sin duda les ha de traer muy gratos recuerdos de ver ahí a Mongol Chino y al chamaco Maravilla, señor, para que usted recuerde de esos grandes momentos, grandes batallas que se deben haber registrado y que usted pueda apreciar y que hoy, al paso de los años, nos tiene acompañados ya de sus vástagos. Eso es lo que estamos preparándolos para ver la lucha de la arena coliseo, mi estimado. ¿Con quién voy primero? ¿Con quién voy primero? Usted dígame. Pues los dos se cruzan la mano, Lise. ¿Con quién? A la derecha, Nacho. Víctor, así es, recordar es vivir en este momento de la lucha libre, tiene esa gran faceta donde todavía las leyendas se siguen presentando, el caso de Chamaco Maravilla, señor, una institución dentro de la lucha libre aquí en Monterrey, ya con un tiempo fuera del cuadrilátero, hoy vemos su regreso, impresionante en este momento, pero está el junior, este que también conocemos como Genocida, haciendo frente al hijo del Mongol Chino. Bueno, saludo también a mi compañero Javier Sánchez. Ahora sí, ¿a quién le vas? Porque tanto Genocida como el hijo del Mongol son rudos, ¿eh? Mira, déjame te digo una cosa, ¿cómo te llamas? Nacho. Ah, Nacho, no, porque digo, aquí estoy con mi compadre Abel. No, mira, sí, dale por este lado atrás, es correcto. Digo, aquí estoy con mi compadre Abel, que creo que ya está también apoyando un poco más el bando de los rudos, se está dando cuenta que es donde está la popularidad, donde está el deseo, donde están las señoritas guapas y bellas. ¿Dónde te va el rudo? ¡Ah! Pues a los rudos. Los cuatro son rudos. Pues le voy a los cuatro. ¿Tengo que ir a uno específicamente? Bueno, es que si estás en Monterrey no le vas a ir a Tigres y a Rayados, tienes que ir a uno de los dos, así que por lo tanto tienes que ir a uno de los dos. Si a los mongoles chinos o a los chamacos maravilla. Entonces le voy a los de amarillo. Ok, perfecto, pues ahí estamos viendo las acciones. Se detuvieron un tanto en el inicio, tanto con Mongol Chino Junior como con este que conocemos como Genocida. Sí, exactamente, Genocida, que bueno, iniciara su carrera como chamaco maravilla Junior y su padre con una extraordinaria trayectoria luchística dentro del Pancracio. Aquí por lo pronto entran los mongoles intentando detener a este chamaco maravilla. Imagínate nada más, te voy a decir una cosa, Víctor conoce al chamaco maravilla desde que era el chamaco maravilla Junior. Y eso te hablo de hace no sé qué tantos ayeres, ¿eh? Pero desde entonces la carrera de este extraordinario luchador, épocas de él con Jerry Estrada, si mal no me recuerdo. Víctor ha de saber más porque tiene más experiencia en esto, con eso de las parejas de chamaco maravilla. Él lo vio, yo apenas soy un pochuelo. Ah, caray, ahora sí me saliste, qué pollito, mira, con eso lo del amarillo, ¿no? Bueno, ya bajaron estas rencillas que traían y que estaban dirimiendo arriba del ring. Ahora las están haciendo abajo porque se han calentado los ánimos un poco. Y Jerosida, o chamaco maravilla Junior, para usted que así también lo identifica, se estaba dando un pequeño entre con el hijo del mongol chino. Y ahora vamos a ver si entra el papá chamaco, que ya no es tan chamaco, pero es chamaco maravilla, señor. Ahí está tratando también de hacerle frente al hijo del mongol chino. Es el hombre que hemos visto de manera más continua, ¿no? También aquí en Coliseo. Así es, la dinastía de los mongoles que tienen ya seis puntos dentro de lo que es este torneo de dinastías. Ahora haciendo frente a chamaco maravilla, señor. Recordando de hace ya aproximadamente unos, ¿qué serán? 15 años. Yo recuerdo muchas batallas en contra de Centurión Negro, incluso apostando las cabelleras, donde salía en esta ocasión perdedor el que es de chamaco maravilla, señor. Pero una buena época tanto aquí en Coliseo como en la Monumental de Monterrey. Oye, ¿dijiste que tenían seis puntos? Sí. Ah, entonces han de ser mediocres de la tabla, ¿no? No, 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 porque apenas es la fecha tres. No, es cierto, Tigre ya tiene 15 y que es súper líder. No, no, pero en el torneo de dinastías es fecha tres. No me importa. Ahora, lo que yo me pongo a pensar acá, en este punto, es que, no sé si ustedes han dado cuenta, que el referee está muy parcializado con el bando amarillo, con los mongoles, con los mongoles chinos. Y eso realmente me parece que va a afectar un tanto esto que va a estar pasando en el cuadernátero. ¿Sabes? Ahorita que se confundió mi estimado Javier, pensé que se confundía de puntos, pero de puntos pensé que iba a hablar de sutura, alguna por ahí, alguna cirugía que haya tenido alguno de ellos. No, hombre, se fue a los puntos de otro tipo de deporte. Ahorita estamos hablando de lucha libre. Este hombre, si no es el americano el que lo vuelve loco, bueno, resultó que es el soccer también. Por cierto, déjame te digo que este hombre que ahora funge como mariscal de campo del equipo de los potros, podría irse con el equipo de los delfines de Miami, o también se podría ir con los pelirrojas de Washington. ¿Estás hablando de los cuatro, de alguno de los cuatro? No, de Peyton Manning, el core bajo. A ver, ¿qué nos interesa ahorita eso? Vamos a ver qué es lo que acontece con el chamaco Maravilla, que está tratando de ser fuerte al hijo de Mongolchino. Este va de inmediato a atacarse la pierna izquierda, la rodilla, estaba poniendo los nudillos en el huesito. ¿A cómo duele eso? Así es, un castigo impresionante por parte de este que es uno de los vástagos de don Roberto, perdón, don Gerardo Augustos, el Mongolchino. Este que está sufriendo es el chamaco Maravilla. ¿Le está moliendo los meniscos? Moliendo todo lo que es la zona, sí, el castigo de la rodilla. Y ahora sí, se pudo zafar nuevamente, va directo a la pierna. Los dos quedan viéndose de frente y la gente reconoce la labor de los luchadores. Exactamente, no sé si usted está notando algo, Nacho, que con relación a la lucha anterior de los ninjas, igual está el chamaco Maravilla, pues se está llevando una lucha también muy táctica, muy técnica, muy arras de lona. Así es, y en este momento con candado a la cabeza vemos cómo tienen sometido a el hijo del Mongol, que está hablándole a su hermano. Quiero que quiera el referee, porque aquí estaba, ¿de qué manera estaba interviniendo e intimidando el trabajo que es el chamaco Maravilla? Estaba haciéndolo legal. No, no, le estaba preguntando al Mongolchino que si se rendía o no, nada más. Ah, era con Mongol. Era lo que yo le comentaba de la parcialidad que tiene el referee, como vino también de color amarillo pollito, pues está parcializado con el área amarilla como lo está Javier Sánchez. Pues es que es la única playera que tiene, por eso se vino vestido así. Me hablaron hoy algo de Pochito. No, 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 están hablando del Jackie, que por el color que trae en su camiseta no va a ser que favorezca a los Mongoles. Bueno, el Jackie no favorece ni siquiera a su propia familia. Por lo pronto ya entró el Mongol a enfrentar al chamaco Maravilla Jr. Mientras la gente, mira cómo vale todas fotos al Mongol. Por cierto, el Jackie está de plásema, ¿verdad? Ah, ¿de veras? Porque recién acaba de venir su hermana mayor. La tesorita, ¿no? Acá la fe por allá anduvo, ¿no? Ah, pensé que era con el pelo, el color de su pelo. Por lo mismo, sí, por el pelo. Creo que le falta un poco de pintura a ese. Mira, nada más que movimientos por parte de este genocidio, el chamaco Maravilla Jr. ¿Quién lo toma? Es el Mongol, ¿no? Es más bien el Mongol quien va a la lona. Ahora va por él el chamaco Maravilla Jr. Y el Jr. entre Jr. te veas, Víctor Manuel. Ah, sí? A ver, Nacho, ¿usted es Jr.? No, yo no soy Jr. ¿Ustedes? ¿Vos van? No, 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 yo tampoco soy Jr. No, estoy en medio de los Jr. Yo soy Javier también, ¿no? Entre Jr. Ah, ya sé de cuál Jr. ¿A qué te refieres? Sí, aquel leañito. Aquí estamos observando lo que pasa abajo del ring, porque en el centro del mismo no pasa nada. Apenas está ya entrando Chamaco Maravilla Jr. Para ver cuál de los Mongoles le viene a hacer frente. Ah, aquí está ingresando el hijo del Mongol chino. Oye, la estatura es considerable también entre uno y otro. La diferencia sí está bastante ilustrativa. Pero la capacidad, la sagacidad, la experiencia del Chamaco Maravilla es lo que lo saca avante. Como estamos observando aquí, que parece ver sorprendido al hijo del Mongol chino. Efectivamente, una lista perfecta. Lo deja en el centro del ring. Ah, pero ya no puede esquivar el vano tazo al pectoral. Pero se trompica. Qué manera de salir por parte del Mongol, del hijo del Mongol chino. Y va a volar, va a volar, va a volar. No sale en mantequilla, pero ya no encontró al rival a modo. Oye, impresionante la manera en que el Chamaco Maravilla Sr. Fintaba e iba con una mantequilla para salir afuera del cuadrilátero. Oye, y el Mongol chino Jr. ya hasta se fue a sentar, agarró palomita, refresco y todo. Ya no quieren saber nada de la lucha. Yo creo que me tienen que relatar lo que está pasando porque no veo nada. Me han cegado, me han cegado. No, están ciegos, no. El que está ciego es el referee, que está buscando un tiempo. Y ahora vemos el toma y daca de cada uno de estos que son nada más y nada menos que el hijo del Mongol chino con Chamaco Maravilla. Yo hablo de que me habían cegado por el flachazo ese que se dejó venir hacia el frente nuestro. Yo te lo de ti, Víctor, te dije aguas, aguas, no me hicieron caso. Y ahora los dejaron cegados por el flachazo del Tiger. Ahí por lo pronto está el Chamaco Maravilla llevando al Mongol chino. Ahí lo está tomando y vaya que ahora le aplica a esta desnucadora el vuelo por parte de Genocid. Impresionante, así es Junior de los Mongoles. Aprovecha, para la plancha, viene, ahora se prepara, apunta Laura Carrana. Cuéntale, referee dice, dos, tres, se acabó, se acabó, se acabó. Ganaron los rudos. Cuéntame ese ganadito, Nacho. Impresionante la manera, vamos a ver rápidamente la repetición. Impresionante cómo los chamacos se llevan a esta lucha, mandaban al Mongol chino hacia las cuerdas. Intentaba sorprender con patadas. Intentaba sorprender con patadas para que después el Chamaco Maravilla con su inteligencia le aplicara a esta desnucadora. Intentaba una cruceta y vean nada más. La plancha, la agilidad de este hombre, el Chamaco Maravilla y un Eurogenocida para sorprender al otro mongol. Posteriormente, venía el Chamaco Maravilla para ponerle las espaldas planas. Después, al intentar salvar a los hermanos, se lleva a la uracarrana por parte del Genocida. Concluyendo con doble corteo de tres. Y la primer caída es para los chamacos. ¿Sabes qué? El señor, el chamaco Maravilla, papá, debe estar bastante orgulloso de su hijo de Genocida. Como lo hemos visto desde ya hace algunos meses, tiempo atrás, que Genocida viene y realiza muy buenas actuaciones luchísticas. Ha evolucionado muy bien, Víctor, y apoyo lo que está diciendo. Porque realmente ha logrado él, no solo ese dominio al que te refieres, sino también al psicológico. Trabaja de una manera psicológica que logra asignarlo también, y eso le favorece mucho. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que pueda verse las caras frente a frente. Este Bocón, como que ahora se siente actor de televisión y... Es severo, hombre. Yo creo que un buen mano a mano sería entre ellos 12, el tonelaje, más bien este muchacho, pero yo le veo mucho mayor nivel. Si mal no recuerdo, ya en algún momento ellos se han visto las caras acá, pero no en un mano a mano. Eso es lo que yo digo, verlos en el duelo de poder a poder. Sí, sería muy impresionante, pero pues hay que recordar también que son estilos diferentes. Big Neurosis maneja más el movimiento de poder, utiliza más su tonelaje. Y Genocida maneja un estilo aéreo, para el peso que tiene, tiene un estilo muy pulcro, muy llamativo. Es interesante ver ese... Claro, claro, sería choque de estilos. Frentes, así es. Me parece que... Bueno, a ver si por ahí el promotor se está escuchando y que la vaya maquilando, porque creo que suena interesante por lo que el muchacho ha venido mostrando. Y ahorita lo tenemos ya en esta contienda, que se vuelve a ver las caras frente a los mongoles, que vienen más enchilados que nunca. Enchinados, por lo de chinos que son. ¿Y qué les dieron? ¿Por qué vienen enchinados? No, porque perdieron la primera caída y les hicieron ver, pues de una manera en la cual fácil ganaron al aplicar ya el llaveo final por parte de los chamacos maravilla. Y mira, ahí están yendo rápidamente sobre el papaya, codazo de uno, empellón del otro. ¡Ey! Y ese es Paul, ese es Paul, aquí y en China y en Mongolia. Ah, pues es que como ellos ya son de allá, pues yo creo que no hay ningún tipo de problema. Oye, pero hasta al Jackie le quieren golpear. La verdad que se veía un contacto ahí ilegal, un golpe ilegal, pero pues el Jackie no alcanzó a ver después de aquel empujón que le dan los mongoles. Se ganó un poco la visibilidad del referente, intentaba ingresar Genocida. No puede hacer nada, le dan tremendo torniquete. ¡Cuidado! ¡Cuidado con este golpe de parte del mongol chino junior lastimando al Genocida! Ya lo tienen, lo están mordiendo. ¡Esto no se vale, Javier! ¿Por qué lo muerden? ¿Qué les dijiste o qué? ¿Qué les dijiste que sabía o qué? No, discúlpame, pero lo muerde porque parece que esa dieta balanceada que está llevando no le está funcionando. Y mientras tanto el Jackie está muy cerca de las acciones, le dice que sí y luego que no. El otro que sí y ahora que no. Por lo pronto ya levantan a Genocida el mongol chino junior y el hijo del mongol trae al chamaco maravilla, al señor. O sea, los juniors se fueron para abajo. Ah, no es cierto, no todavía no. Ahí por lo pronto ahora le están haciendo el banquito ahí a este que es el chamaco maravilla. Y le dice al referee, cuéntale. One, two, three. No. Time out. Está pidiendo tiempo mientras este le dice todavía, ¿no? Tengo que vencerlo. Han dominado en esta ocasión, o más bien en esta segunda caída. Lo están levantando para aplicar la desnulcadora. Y ahí lo tienen. Vamos a ver qué es lo que hace porque el hijo del mongol chino está yendo a la primera. Va a la segunda. Va a la tercera. No. Parecía que iba a subir, no, claro. Le quitamos el parecía. Y viene el vuelo, el mortal. Oh, no, bueno, le cayó completo. Cuéntale, referee. Está fuera de combate. Ahí viene la pata. ¡Ese, mía, güey! ¡Uy, güey, moquiosa! Quítanle el micrófono a Javier porque parece que ya se está ahí adorando el gaznate. Oye, qué manera de caerle encima el hijo del mongol chino al chamaco maravilla. Y con total respeto al señor, no, también al chamaco maravilla, Junior, porque lo estaban castigando de manera confunda los dos mongoles. Sí, quedaron enojados en la primera caída y en esta segunda se han desquitado. Oye, Víctor, te invito a ver rápidamente la repetición. Veamos cómo una desnulcadora mandaba la lona. Esta segunda caída mongol chino y el hijo del mongol chino. Mandaba la lona a este que es el chamaco maravilla, señor, para que posteriormente viniera este mortal hacia el frente. Y esto es lo que comentaba Víctor, qué manera de caerle, la verdad, todo el peso sobre la humanidad del chamaco maravilla. Para que después al genocida al chamaco maravilla, Junior, con una destructora, también lo mandaran rendir y terminar esta segunda caída. ¿Qué les parece? ¡Vamos a una pausa! Y nos vamos ya a la tercera y otra caída. Oye, sí que andan prendidos los mongoles. No dejaron lo que fue el receso de la segunda y tercera caída. O sea, existen entre ambas caídas. Nada, nada de tiempo para respirar, recuperarse. El chamaco maravilla. Y les van a extraer una pelpa, pero en serio. Mira, ahorita ya subieron al chamaco maravilla, Junior. Al papá lo están golpeando contra el tablón ahí del pasillo de las estrellas. Y bueno, pues de esto parece que va a ser una masacre la tercera caída. Ojalá se vaya pronto, si así va a ser el camino, para que no sufran tantos estos muchachos. Yo no sé si es idea mía, pero yo veo al padre, al chamaco maravilla, hinchado. ¿Ah, hinchado? A ver, vamos a ver el rostro ahorita. Porque puede ser, le han dado mucho, eh. Y a lo mejor ya por ahí, pues ya el rostro empieza a resentir. ¿Del rostro? Sí, del rostro, del rostro. El cuerpo ya lo tenía hinchado. Ah, vamos a ver ahorita. Porque están llevando así el trenecito para planchar a este que es Ferozida. Oye, impresionante la manera de los rudos, de los mongoles chinos castigando, haciendo labor de equipo. No les han dado ni un respiro. Es el primer, el primer momento que tienen para tomar un poco de aire. La familia de los chamaco maravilla. Están los dos abajo del cuadrilátero pidiéndole al referee que saque a uno. Que es injusto la manera en que se están llevando las acciones. Ahora sí, ahora sí. Los mongoles dicen que aquí se puede, que ellos son los buenos, que no hay quien les haga frente. Que les están teniendo miedo. El chamaco maravilla está reclamando que el Jackie les está ayudando. Y le pide al público que sancione esto también. Bueno, pues no accede. El Jackie está contándoles a los chamacos maravilla por qué no suben al ring para descalificarlo. Pero ya yo se lo había comentado ya en una ocasión al inicio. O sea, el referee está parcializado con la zona amarilla. Esta es la única playera que tiene, Abel. Bueno, pero es que yo no estaba hablando de la playera. Estaba hablando de la parcialidad que tiene para con la lucha de hoy. Bueno, pues sí, se está viendo a favor de los mongoles. Viene todavía a hacer una advertencia aquí. Sujeta al chamaco maravilla que alcanza a recuperarse de esa distracción. Y toma el botín derecho del mongol chino que quería darle un fablazazazo. Ah, pero por la espalda le ha llegado el hijo del mongol chino. Está sujetándolo para que venga la patada. Equivocada, por cierto, del hijo del mongol chino, Junior. Y ahora sí, esto le están aprovechando. Lo deben de aprovechar los chamacos maravilla. Porque es la distracción que esperaban para volver a tomar control de la lucha. Exactamente, ya están teniendo control. Ya le están quitando la máscara. Eso sí, que no pierda la concentración, chamaco maravilla. Porque la máscara no está en juego. Bueno, pero que se la quite también. Para que no se esté riendo tanto. O sea, igual... No se están riendo. Son los bigotitos de la máscara los que así semejan que hay una sonrisa. Ah, bueno, entonces usted también está con los del amarillo pollito. No, no, nada más que si no está la máscara en juego, pues no debe ser despojada de su sitio, ¿no? No, así es, digo, ahí pueden perder la lucha. Dado caso, pueden ganarse una descalificación. Dándole todavía más puntos y más difícil alcanzar a estos que son los mongoles. Genocida manda al esquinero a este que es el hijo del mongol. Cuidado con el castigo. Se aproxima el centón bronco. Tremenda la horqueta. Sí, señores. Increíble la movilidad de este que es el Genocida. Sí, la manera como en el aire queda suspendido con todos esos kilos que trae en el cuerpo, pero que sabe utilizarlos perfectamente. Y luego después, ya la horqueta pega en donde debía. Y el mongol chino junior está todavía mareado. Así que el que sube al ring... Eh, dije mareado, eh, mareado. El que sube es el hijo del mongol chino. Y a encarar de nueva cuenta al chamaco maravilla, señor. Oye, Víctor, yo nada más te voy a hacer una apreciación. Si el señor está suspendido, que se ponga a estudiar, por favor. ¿No está suspendido? Pues dijiste, es la manera de cómo se ve suspendido. Bueno, quien... En el aire. En el aire. Quien estaba suspendido era otra persona, no él. Ah, bueno, no, no, no vendilemos cosas en este momento. Ya te llegó el chisme, a verlo. Oye, este tosado, hombre. Aquí aparece el chamaco maravilla tratando de ultimar detalles, pero aparece rápido. Como, mongol chino junior, y evita mayor castigo para el hermano. Y que, oye, que ese gado realmente nunca me había sucedido. El tirabuzón impresionante por parte de el mongol chino junior. Está entrando Genocida, patada directa a la espalda. Hace que rompan el castigo hacia su padre. Todavía se está doliendo este que es el mongol chino junior. Torniquete por parte de Genocida. Responde el mongol con un raquetazo. También de la misma manera Genocida. Toma, daca de raquetazos. Y la patada es la que manda la lona. Otra vez la máscara. No, Víctor, esto no se vale. Van a perder. Hay que tener cuidado con esto. Sí, porque puede quedar fuera de su sitio. Y el referee que han dado, ya lo decíamos. De hecho, aquí ya no sería tanto por favorecer a los mongoles, sino que sí, sería una situación que amerita la descalificación. Así que esperemos que no sea por esa vía, porque ya lo decías bien. Si ganan los mongoles... Ay, qué rostro tan raro se le hizo al mongol, oye. Sí que lo aplastaron en serio. Mira cómo se le está moviendo la cara. Este, este es Shuki, es el exorcista, o qué cosa es. Bueno, ya yo no sé ni lo que... Lo que sí sé es que tiene la cara bien torcida. Parece que de una buena patada le torció. ¡Ey! ¡Ey! ¡Paula Sazazazo! Claro, sintió una mole humana y pensó que era Genocida. Le acaba de dar un derechazo en salvación a la parte. Y todavía hacía sombras, porque se imaginaba que el rival andaba cerca. Y era su hermano. Así que esto no es culpa de Andale, de los chamacos maravilla. Dime, ¿qué están haciendo los chamacos maravilla? Impresionante el castigo, invirtiéndolo a manera descuartizadora. Increíble, increíble la verdad, este estallado que nos acaban de regalar los chamacos. Llevándose ahora sí la lucha. Impresionante también el error que hubo por el movimiento de la máscara. Esto les iba a costar caro. Sí, de hecho todavía no se puede acomodar el rostro el mongol chino júnior. De golpea de fea manera a mongol chino. La verdad que sí, mira, vamos a, te invito Víctor a ver la repetición impresionante. La verdad, el movimiento de la máscara fue el que ya se encadenó el resultado. Vemos cómo se acerca después de haberlo rescatado. Este que es el hijo del mongol al mongol chino júnior. Por equivocación le conecta un foul. Después la plancha del genocida. Y esto, el final de la tercera caída. Esta carreta invertida que nos regalan los chamacos maravilla. Provocando la rendición de los mongoles. Y así, y así concluye esta lucha. Dándole tres puntos a los chamacos. Excelente, vámonos a hacer una pausa. Regresamos con más, claro. A las noches del Coliseo.